Bienvenidos a la Liga al Día, último show de la temporada 2023-2024 después de una jornada 38 del fútbol español con sabor a despedida, la despedida de Toni Kroos, la despedida de Xavi, de Javier Aguirre y seguramente también otras despedidas que nos enteraremos después porque ahora la actividad se traslada del césped a los despachos excepto para el Real Madrid que va a jugar el partido más deseado de todos, el de la final de la Champions y por eso Rodrigo Faes y mi persona estamos en Wembley, en la Catedral de Fútbol está a nuestras espaldas y Moisés Llorens está en Barcelona porque también hay muchísima información que vamos a estar contándoles en este cierre de show, de programa, episodio súper especial para todos ustedes, estamos listos. ¿Qué tal? Comencemos con la temporada del Real Madrid que termina con ese resultado ante el Betis, un empate sin goles digamos que se rompe esa racha de partidos marcando para el Real Madrid pero quedaron con 32 sin perder y al final fue un ensayo general para la final de la Champions. ¿Cómo calificamos la temporada del equipo de Ancelotti? ¿Por dónde empezar? ¿Qué tal, Caro? Muy buenas a toda la gente, a Moy, a todo el mundo que nos está viendo. Yo creo que la temporada del Real Madrid es sobresaliente, sobresaliente a todos los niveles y sentidos por el hecho de ser el mejor equipo de la Liga, el más regular, el más constante, el que mejor ha defendido, el que más ha atacado y en ese aspecto creo que ha sido un equipo muy completo que lo ha hecho muy bien en España, lo ha hecho también muy bien en Europa porque precisamente por eso estamos aquí en este estadio tan bonito que por cierto desde aquí hay que felicitar a la organización de la Liga al Día por estar en este pedazo de plató de Serap aquí con Wembley. Habíamos pensado el Bernabéu, ¿no? Pero nos parecía menos, digo, hay que ir a Wembley. Y precisamente por eso estamos aquí, así que yo creo que a todos los niveles, incluso ya casi os diría que a nivel individual el Real Madrid ha sido una máquina esta temporada, una máquina de verdad, no sarcástica o irónica, como dice siempre Moisés, pero bien, bien. A ver Moisés, te saludamos y te preguntamos lo mismo, la temporada del Real Madrid, entendiendo que el último partido fue un empate sin goles, donde más o menos se probó el once que va a estar el próximo sábado aquí, buscando la quince, con un camavingas, reemplazando a Chua Mení, que será una de las bajas, bueno, él y Alaba, las únicas bajas para ese partido, pero, ¿qué crees que sacó Cheloti de ese ensayo? ¿Y cómo está la ilusión y la confianza de los blancos? Hombre, yo la ilusión, buenas tardes, Caro, Rodri, a todos los compañeros, a todos los audiencias, a todos los haters, Hombre, yo no lo sé, porque no estoy ahí, lógicamente, pero bueno, se intuye que la confianza tiene que ser máxima y que, lógicamente, el deseo del Madrid de volver a conquistar una Copa Europa, pues, tiene que ser tremendo. La misma gana, ¿eh?, con la que va a aparecer el Borussia Dortmund, al cual mucha gente desprecia, mucha gente ya lo da por goleado en la final. Es verdad que no ha hecho una buena temporada en la Bundesliga, sí que lo ha hecho como tal en la Champions League y, bueno, aparentemente el Madrid llega, pues, con el colmillo bien afilado, con la lección bien aprendida y con la seguridad de que el ser favorito, pues, le hace que tenga un medio pie por delante del Borussia Dortmund. Pero es un partido, es a un choque y recordemos que en un partido puede pasar cualquier cosa. Es verdad que el Madrid hace mucho tiempo que no ha perdido un partido a 90 minutos, creo que el último fue en septiembre, ante el Atlético de Madrid, pero bueno, algún día perderá un partido y algún día perderá una final de Copa de Europa, por lo tanto, si es el domingo, si es el sábado, pues, bueno, pues, no será el sábado. Hola. No sé, eso de todo el mundo piensa que van a golear al Borussia, ¿quién lo dirá? Pero ya más adelante me imagino que entraremos en eso. Y sobre todo los días que vamos a estar aquí con segmentos exclusivos para YouTube. Así no podía empezar la Liga al Día sin que Moisés pronunciara esa frase tan icónica de nuestro show. Bueno, así como hemos descrito cómo fue la temporada del Real Madrid, yo quiero ir por individualidades. La primera temporada de Jude Bellingham, el inglés que muchos creen que va a ser el sustituto de Toni Kroos, aunque Carletto Ancelotti ha sido muy preciso en decir que mientras más cerca esté el inglés de la portería, mejor para ellos, que no lo va a retrasar y que no va a ser de las veces de Toni Kroos en el once que generalmente juega Ancelotti con el Madrid. Yo creo que, a ver, que Jude Bellingham es un jugador que ha hecho un temporadón espectacular. O sea, espectacular y es una opinión mía, una opinión colectiva, de sus compañeros, de todo el madridismo, ¿no? Por el hecho de que llegó con 19 años, ha cumplido ya los 20, ¿no? Ha pasado la siguiente década y es un jugador que ha callado muchas bocas, muchas bocas, muchas bocas. Ha quedado, creo, tercero en esa tabla de máximos goleadores, con una primera vuelta donde anotó muchísimo y donde ejerció, ¿no? De lo que seguramente no le correspondía, que era ser delantero. Pero ha aprendido muchísimo, ha crecido, da la sensación que incluso, por lo que te cuentan, compañeros en el vestuario, es un jugador que... Mira, ahí viene la producción, ¿eh? Hay ocho... Bueno, por las asistencias un poco desempata Lewandowski, pero a nivel de tantos han conseguido los mismos, Lewandowski y Jude Bellingham. Uno es mediocampista, como Jude Bellingham, y el otro delantero. Por eso digo que tiene muchísimo mérito, ¿no? Por la primera vuelta que hizo, la segunda obviamente tenía algún bajón, porque es que si no, si hubiera seguido de esa forma, hubiera ganado el Pichichi tranquilamente, ¿no? Cosa que no le correspondía. Pero yo creo que ha jugado mucho, ha sabido reconvertirse, ha ido creciendo, se ha ido reciclando y pienso que es una de las grandes sorpresas, entre comillas digo, porque se esperaba un rendimiento seguramente parecido, pero no de esta forma tan espectacular, ¿no? ¿Qué espera Moisés de Jude Bellingham, ya que hemos descrito lo que ha significado en este primer año con el Real Madrid para la próxima temporada, donde no estará Toni Kroos y donde sabemos que el club blanco no va a ir al mercado a buscar un sustituto de Toni Kroos, porque simplemente ahora mismo no hay nadie que juegue como el alemán? Bueno, pues que va a ser un año en el cual el Madrid se va a reforzar muy bien con Kylian Mbappé. Ayer dijo el futbolista francés que pronto va a hacer oficial su destino, evidentemente de aquí al sábado, que acabe el partido el sábado, que es relativamente poco. Por lo tanto, en ese sentido el Madrid va a salir muy fortalecido. Ahora, sustituir a Toni Kroos va a ser una papeleta y luego Jude Bellingham va a tener que repetir mínimo lo que ha hecho esta temporada y no es lo mismo jugar con Toni Kroos que hacerlo sin Toni Kroos por detrás. Y en ese sentido, Bellingham puede ser uno de los que eche mucho en falta al excepcional futbolista alemán, una leyenda. Una leyenda no solo del Madrid, sino una leyenda del fútbol. Un jugador, Toni Kroos, ejemplar. Un futbolista que apenas se metió en líos, que apenas hizo ruido mediático. Ha sabido cautivar y hacerse un hueco en la historia de la Liga Española y sin ninguna duda, Jude Bellingham yo creo que lo va a echar en falta. Y sobre la figura de Jude Bellingham la próxima temporada, pues va a tener que remar mucho. Calidad la tiene, lo hemos visto. Para llegar desde la segunda línea, para acabar jugadas. O sea, es un acierto, un fichaje maravilloso, un fichaje que puede ser de época. Ahora, insisto, no es lo mismo jugar con Toni Kroos detrás tuyo que sin él. Vamos a ver qué se inventa el Madrid en esa posición para tratar de hacer lo imposible, que es sustituir a la figura del jugador alemán. Y los pases de Toni Kroos lo van a extrañar mucho, tanto Vinicius como Rodrigo. Y de Vinicius quiero hablar con ustedes porque termina con 23 goles, todavía cuentan, si llega a marcar en la Champions, no está cerrada la cuota goleadora. Pero en la Liga sí, 15 goles y 3 asistencias para el brasileño. Que además que siento, Rodrigo, que en este último tramo de la temporada ya se dedicó un poco más a jugar al fútbol y a apartarse de esa polémica y esas actitudes que le han jugado tanto en contra, con apenas 23 años de edad. Sí, que es la tercera temporada que supera esa cifra. Yo creo que es algo importante. El propio Vinicius ha dicho en el día de hoy, en el media day, que organizan todos los finalistas mejor de la Champions League y lo admitió él, que él ha crecido muchísimo, que él ya no es el mismo jugador que hace unos años, que ha mejorado en muchas facetas del juego, ya no juega solo por fuera intentando encarar, sino que también combina mucho mejor por dentro. Y eso son cosas que creo que dicen que Vinicius ha madurado, que quiere crecer, que quiere desarrollarse. Hay otra cosa que a mí me parece muy importante y es que ya no tiene los mismos problemas que hace tres años. Ha crecido también en eso. El propio Ancelotti lo dijo abiertamente, que hay ciertos problemillas en los cuales él todavía tiene que mejorar y está en ello, porque no es el mismo Vinicius el de esta temporada que el del año pasado, ni el del año pasado que el de hace tres años. Y eso creo que es gracias a ese ejercicio de autosuperación que tiene el propio jugador. Y aparte, voy a decir una cosa que creo que es de justicia. Porque mucha gente en comentarios lo va a decir, es que cuando se dedique a jugar al fútbol, tiene un problema que le sacan o le sacaban muy fácil de los partidos. Esta temporada no ha ocurrido, salvo cuando obviamente se ha tenido que enfrentar, y eso es una lucha personal, contra los racistas en los estadios. Y volverá a jugar un partido final de Champions el próximo sábado, por eso estamos en Londres, con la Catedral del Fútbol detrás de nosotros aquí en Wembley. Ya habéis dicho lo bello que se veía nuestro set de la Liga al día, pero es que en persona mucho mejor, Moisés. Escúchame, que Rodrigo no tape a Vinicius, porque Vinicius este año ha montado unos pollos de miedo. Y tú dices que se ha calmado, claro, evidentemente. Cuando no juega no puede liarla, o la lía en el vestuario. Pero Vinicius sigue siendo el mismo provocador de siempre. El mismo jugador arrogante. ¿Sí o no que se ha calmado? Como arrogante estrella. No, ¿qué se va a calmar? Que se calma porque no lo ves jugar al fútbol, porque no hay partidos ahora. Pero Vinicius sigue siendo el jugador arrogante. No, como que no hay partidos, si todas las semanas hay un partido. Para nada. Sí, bueno, sí, pero ha descansado, no lo ha jugado todo, es el jugador que empuja por detrás, el jugador que empuja por delante, el jugador que se encara con el rival, el jugador que se encara con la grada. Ya está. Es decir, no pasa nada. Es un jugador tan bueno, con la pelota a los pies, como arrogante con sus compañeros y los aficionados rivales. Y ya está. Y no se puede decir nada más. Ya está. Bueno, hemos dicho, Moisés, no sé si lo recuerdas, que el propio Ancelotti lo dijo públicamente, que hay cosas en las que tiene que crecer y que ha ido creciendo. No han desaparecido ciertas cosas, con ciertas actitudes, que a mí tampoco me gusta, como encararse con las gradas rivales. Pero, vamos, creo que si ves cómo es Vinicius ahora y cómo le sacaban del partido la temporada pasada a cómo ha crecido en menos de un año, creo que la diferencia es palpable. Y a mí me parece que mucho del mérito es de que hable todo Ancelotti. Mirad el partido de Vinicius contra el Valencia. Mirad el partido de Vinicius contra el Leipzig. Mirad el partido de Vinicius contra el Celta de Vigo. Todas son agresiones y ni una roja. Pero bueno. Contra el Leipzig dio un empujón a un tipo y de ahí a decir que es una agresión, ¡buf! Cuidado, eh. Y creo que estamos hablando de la sensación en el tramo final de temporada. Claro. ¿No? Y cuando queremos resumir lo que Ancelotti ha influenciado en esta plantilla, ahí está la palma del italiano sobre Vinicius. Que necesita que lo guíen. Porque es un chiquillo que va a cumplir 24 años en este verano. Y que salió del Flamengo y llegó al Real Madrid en 2018. Este es un chiquillo. Este es un chiquillo. Sí, claro. Es un chiquillo de 24 años. Carlin Chiquillo es Ardaguller. Hablando en serio ahora. Ese sí que es un chiquillo. ¡Ah! ¡Ardita! Déjalo ir. Déjalo ir. Por cierto, gran partido de Ardita. ¿Cuánto tardan de decir Ardaguller? No se equivocan nada. No, no, pero escúchame. Lo saco un bueno. Lo saco un positivo. Es decir, un chiquillo es Ardaguller. Bueno. Ese sí que es un chiquillo. Vinicius con 24 años, escúchame, ya tiene media mili hecha, ¿eh? A lo que quiero llegar es que Ancelotti ha sido el director de esa orquesta. Y en esa orquesta uno de los instrumentos que mejor suena y nada ha desafinado es Vinicius. Y de esto quiero hablar con ustedes. Porque Ancelotti hoy en el Media Day del Real Madrid habló de la clave de lo que ha sido esta temporada para el Real Madrid. Y pese a las lesiones, pese a los bajones, es la comunicación y la actitud de sus jugadores. Y ahí precisamente, Rodrigo, entra la actitud de Vinicius Jr. Sí, es lo que os decía. O sea, tú comparas el año pasado con Raillo, con Mafeo, cómo era. Y a ver, los defensas saben que de esa forma pueden sacar a Vinicius del partido. Y esta temporada ha ocurrido. Yo he estado en ciertas bandas de ciertos partidos y he visto cosas parecidas. Y que ya no le sacas tanto del partido. Y eso creo que es crecimiento del propio jugador. Que existe, que tiene cosas que todavía tiene que quitar, tiene que mejorar, tiene que borrar directamente. Porque a mí no me gusta cuando se encara con la grada. Pero creo que ahí Ancelotti ha sido clave. Y es más, si él tiene un padre futbolístico, más allá de lo que haya tenido en Brasil, creo que se llama Carlo Ancelotti. Lo que ha hecho Carlo Ancelotti con Vinicius es tremendo. Recordad cómo era Vinicius con Zidane. Yo llegué a pensar que si seguía Zidane, Vinicius tenía que irse. Porque no contaba con él, no jugaba. Hay una frase clave de Benzema en un partido de Champions que dice, juega con ellos. Que de aquella creo que todavía estaba Zidane, creo. Igual me traiciona un poco la memoria. Pero con Carlo Ancelotti ha hecho ejercicios de finalización, ejercicios para tranquilizarse, ejercicios de crecimiento, de desarrollo. Y negar que Carlo Ancelotti ha sido su padre futbolístico o su gran valedor para llegar a la máxima exponencia del fútbol internacional, es mentir. O sea, hay que decirlo abiertamente que gracias a Carlo Ancelotti, Vinicius es la realidad que es hoy. ¿Qué ha sido lo más importante que Ancelotti le ha dado a esta plantilla del Real Madrid, Moisés, ya para cerrar el punto del equipo blanco? Estabilidad. Estabilidad y dentro del terreno de juego, a muchos jugadores, no a todos, normalidad. Porque mientras que a Vinicius ha sabido corregirle en la definición, en darle tranquilidad para que defina, en otras cosas yo creo que Ancelotti fracasa completamente, estrepitosamente, como todos los que quieren proteger a Vinicius. Hay futbolistas como Toni Kroos, por ejemplo, que por lo que se dice y por lo que se escucha, a veces chocaba frontalmente con la actitud que tenía el jugador brasileño. Pero lo que le ha dado Ancelotti al equipo es mucha seguridad, mucha normalidad. Ancelotti en los momentos delicados sabe abstraer al equipo de la presión y se la lleva, se la encara toda para él. Y a mí me da la impresión de Ancelotti, sin ser, sin ser, a ver cómo lo digo para que la gente lo entienda. Que bueno, que hay mucho limitado que no entiende nada o no quiere entender nada. Sin ser el mejor estratega del mundo, que está consiguiendo los resultados a base de tocar la cabeza a sus jugadores, de una manera formidable. El legado de Ancelotti en el Madrid va a ser impresionante, va a ser recordado como un técnico glorioso, porque ha sabido administrar muy bien plantillas, ha sabido manejar muy bien los egos del grupo y al final el que ha salido ganando es el Real Madrid. Y pensar que esta temporada arrancó con la idea de que Ancelotti se marchaba a Brasil, que terminaba su ciclo en Madrid. Y te digo una cosa, claro, para mí, que es lo principal, que creo que además distingue a Ancelotti y a otros grandes entrenadores que puede tener el Real Madrid, es el hecho de que no se ha quejado. O sea, no se ha quejado de la plantilla, no se ha quejado de la planificación deportiva, no se ha quejado de que haya marchado Benzema y que no le hayan traído absolutamente a nadie. Anteriormente no se había quejado nunca de Mariano Díaz. Y eso creo que también es algo que agradece mucho la institución. Y Ancelotti estará la próxima temporada en este nuevo Real Madrid, donde se entiende que Kylian Mbappé será la nueva incorporación que cambiará completamente la cara de este equipo. Otra cosa, claro, y Rodri, recordar que el Madrid a principio de temporada, en el 11 y 12 de agosto, de manera consecutiva, pierde a Courtois y luego a Mipitao. Y él dice que con la plantilla que tiene el Madrid puede aspirar a todos. Y ha aspirado a todo. Es decir, el Madrid ha ganado la Liga, el Madrid está en la final de la Champions y el Madrid ha eliminado en la prueba contra el Atlético de Madrid en la Copa. Al final, que son los tres títulos grandes. Al final, Ancelotti sabía lo que estaba haciendo. Y en ese sentido, hay que felicitar al técnico italiano. Y dije que cambiará la cara de este equipo. ¿Está malo decirlo así? Mejorará la cara de este equipo, por supuesto, porque no creo que todo sea alrededor del francés. ¿No? Total, total. Y Hendrik, el otro. Ay, Dios mío, pero qué futuro tan promisorio. No, no, y el tema es ese, que es que mucha gente habla de Mbappé por motivos obvios, pero a mí lo que me siguen diciendo Hendrik en el Real Madrid es que es un jugador que te puede marcar época como delantero centro. Veremos a ver dentro de un año qué ocurre, si hay alguna salida o algo raro. O a ver si no se adelanta, pero vamos, que tiene toda la pinta de que el Real Madrid ha hecho muy bien los deberes en cuanto a la captación de joven talento. Muy bien, y pasamos al Barcelona, que terminó la temporada ganándole al Sevilla 2-1 con goles de Robert Lewandowski y de Fermín López. También un partido de despedida a Xavi entre aplausos, abrazos, idas y venidas. Xavi terminó en el segundo lugar, Moisés. ¿Cómo rescatas la temporada del Barcelona con Xavi al mando en su último año? Bueno, pues muy decepcionante, muy decepcionante porque el Barça venía de ser campeón, porque el Barça venía de ser un equipo muy sólido, de ser un equipo muy apegado al compromiso colectivo y este año no ha funcionado nada. Es decir, han intentado mucho y no les ha salido nada. Lo único salvable, la irrupción de gente joven, que la gente joven sale con tanta fuerza por la necesidad que tiene el club, que en ese sentido no hay mal que por bien no venga. Y eso sucedió en el año 96-97, perdón, en el 95-96, cuando José Luis Núñez, el presidente de entonces, le negó a Johan Cruyff una partida de millones para poder contratar jugadores y él echó mano de la cantera y salieron lo que le daban la quinta del mini, ¿no? Con Iván de la Peña, con Óscar García, con Ruggio García, con Tony Melamazán, con Juan Carlos Moreno, con gente muy buena, con Francesc Arnau, que lamentablemente el otro día se cumplió en tres años de su fallecimiento. Bueno, por aquel entonces el Barça tuvo que echar mano de la cantera y en esta ocasión Xavi ha tenido que repetir. Es decir, el legado de Xavi en ese sentido es inmaculado, es maravilloso. O sea, mejor no lo podría haber gestionado el entrenador porque ha sabido captar el talento para el primer equipo sin pasar por el filial, la mayoría de ellos juveniles. Se ha inventado un jugador como Fermín, que el año pasado estaba cedido en el Linares, en la primera red. Lo invitó a la pretemporada este verano pasado y ha quedado como segundo máximo anotador del equipo. Un centrocampista trabajador, un centrocampista honrado, un jornalero del fútbol. Y esas son las notas buenas. Ahora, a nivel de resultados, un fiasco. A mí no me gusta utilizar la palabra fracaso, pero se aproxima mucho a ella la temporada del Barça en ese sentido. El Barça no ha transmitido nunca nada, ninguna sensación buena. Lo hemos dicho, que el equipo era la metáfora del club. El equipo representado en el campo, lo que estaba siendo la imagen del club fuera de él, fuera del terreno del juego. Lo que estaba focalizando el Barça fuera. Y en ese sentido, lo mejor que le puede haber venido el Barça es haber acabado la temporada, quedarse a 10 puntos del Madrid, que son más de tres partidos y el haberás. Es decir, mucha diferencia entre un equipo y otro. Y a partir de ahí, ahora, con la posible llegada de Hansi Flick, la no continuidad de Xavi Hernández, pues ahí es donde se tiene que agarrar el Barça para tratar de comenzar a formar un nuevo colectivo, un nuevo proyecto y a ver a partir del 16 de agosto del próximo verano, o a partir del próximo 16 de agosto, a ver dónde le lleva la barca Hansi Flick y la Barça. Entre tantas decepciones, el futuro de la Masía está garantizado. Es muy cierto lo que dice Moisés. Y esto es uno de los trabajos, para mí, que más se puede salvar por parte de Xavi Hernández. El hecho, él comentaba ahora mismo, Pau Kubarcy y Fermín, los dos están dentro de la lista de Luis de la Fuente para la Eurocopa. Esos sí son más chiquillos, pues. Más chiquillos, pero bueno, ahí están y creo que es una realidad, porque son jóvenes, han llegado seguramente muy verdes en cuanto a edad al primer equipo, pero han demostrado que están para ello y que pueden competir contra los mejores. De hecho, Kubarcy ha sido irreemplazable en la Champions. Fermín ha jugado también en Champions sin problemas, ha marcado goles. Creo que eso es un muy, muy, muy buen trabajo de Xavi Hernández. Y que vuelvo a lo de siempre, ¿Xavi Hernández ha tenido un mal año? Fatal. ¿Ha hecho un ridículo tremendo esta temporada? Sí. Sí, sobre todo la primera parte, pero creo que es bastante injusto el hecho de cómo ha salido. Y que luego, de repente, igual Hans y Flick lo hacen muy bien y, oye, nos cae a todos la boca. Pero creo que un entrenador que te viene nuevo, que tiene que aprender cómo es vivir en otro país, tiene que aprender español, aunque supongo que algo ya se habrá puesto las pilas, sabiendo que Laporta lo iba a poner como próximo entrenador del FC Barcelona. Pero es un riesgo, es un riesgo. Yo creo que para riesgos ya tienes a Xavi, que además te los minimiza, es un hombre de la casa, es una leyenda y, sobre todo, más allá de lo que ha hecho en la primera vuelta, que fue desastroso, creo que acaba de una forma bastante digna. Bueno, pero qué lindo cómo cerraron ese partido jugando como jugaron cuando ganó la Liga, Xavi, ahí en el Sánchez Pizjuán, en un día en donde hubo mucha emotividad en el ambiente, los jugadores que estaban con él, rindiéndole respeto, también agradecimiento por parte de los que tampoco estaban tan con él, pero fue lindo, fue lindo ver cómo se pudo despedir con un triunfo, un Xavi Hernández, que ya veremos cómo deparará el futuro para él y cuál será su próxima etapa como director técnico. Mientras tanto, ahí está. Pensé que Moisés me iba a decir algo. Si ustedes escuchan unas voces por ahí, no se asusten, no son fantasmas que están rodando el Wembley. Es el delay. No, es nuestro equipo de compañeros de ESPN Argentina que están también grabando aquí, muy cerquita de nosotros, sus shows para la programación de ESPN Sur. Muy, lo que fue la gestión de Joan Laporta, el presidente del Barça, ¿cómo influyó en esta temporada que tú has descrito como decepcionante? Bueno, pues decepcionante también. Es decir, al final, al igual que cuando se gana, se reparten elogios y todo el mundo quiere salir en la foto, cuando se pierde o se fracasa de manera tan estrepitosa, e insisto, no me gusta para nada la palabra fracaso, porque el fracaso es el que no lo intenta. Pero es que Laporta en agosto nos hablaba de Sextete. Sextete. Ojo. Y cuando estás en el Sextete y acabas viendo cómo el Madrid se pasea en la liga, el Madrid se mete en la final de Champions, y tú no puedes llegar ni a la final de Copa, pues creo que ahí queda un poco el mensaje desdibujado. En la celebración del presidente con las futbolistas del Barça el pasado sábado en Bilbao, tras conquistar la tercera Champions femenina de la historia, el presidente lanzó un mensaje diciendo que era muy difícil ser presidente del Barça y que era que todas las decisiones que se tomaban eran por el bien del Barça. Yo creo que es muy difícil ser un muy buen presidente, o ser un buen presidente. Eso sí que es muy difícil. Presidente puede ser cualquiera. Un muy buen presidente o un buen presidente es más complicado, porque tienes que aceptar mucho. Lo que no puede ser es que falle siempre. Que no es el caso de Joan Laporta. Joan Laporta también ha tenido sus aciertos. Pero a nivel colectivo, deportivamente hablando, no ha sido lo que todos esperaban, punto número uno, porque el propio presidente, como decíamos, habló de Sextete en su momento, y a nivel institucional yo creo que el Barça está en uno de los peores momentos de su historia, si no decide el peor. Yo te digo, desde que yo tengo uso de razón, para mí este es el peor Barça a nivel institucional que yo recuerdo. Porque habrá algún listo que diga, sí, pero en la época de Gaspar o la época de Bartomeu, sí. Pero en la época de Gaspar o la época de Bartomeu había dinero para poder fichar. Y antes los fracasos o las malas temporadas anteriores se tapaban comprando jugadores. Pero es que ahora tienes malas temporadas y no tienes dinero para fichar. Por lo tanto, el problema para eso de Laporta es mucho más importante. Sí, esta crisis financiera no ha ayudado tampoco, ¿no? Pero en cuota de responsabilidad de lo que hemos visto, ¿no? Los papelones durante la temporada. ¿Cuánto ha pesado el manejo y la gestión de Laporta, Rodri? Yo creo que ha sido clave, clave en la gestión de este Barça, porque al final es que esto es como una casa, ¿no? Es decir, tú eres el papá o la mamá y si tus niños se portan mal, pues es que al final es culpa de ellos, obvio. Pero sobre todo es culpa tuya. Que permites, haces y dejas hacer. Y al final todo lo que hemos visto en el FC Barcelona esta temporada ha sido única y exclusivamente con, insisto, la gran culpa final para mí de Laporta. Y entiendo muy bien lo que dice, que es muy complicado ser presidente del FC Barcelona, pero, oye, también es complicado ser periodista, también es complicado ser fontanero, albañil... Todo tiene y entraña una complicación, pero no cobra lo que cobra seguramente el presidente del Barça y no tiene la importancia que tenga seguramente el presidente del Barça. Para bien y para mal, que no estamos atizando. Pero creo que tú cuando haces una planificación de temporada como la que hizo Laporta, empiezas mal. Y cuando acabas la forma en la que acabas despidiendo a tu entrenador por decir la verdad en rueda de prensa, acabas peor todavía. Porque a mí me parece mucho más grave echar a tu entrenador por decir la verdad, es decir, que no puede mentir a la gente, que no puede mentir al espectador, que no puede mentir a los culés, a los socios, a los hinchas del FC Barcelona, porque, insisto, hemos llegado a ver en la etapa de Jan Laporta que el FC Barcelona podía optar a Erling Haaland. Y es que no puede ser. No se puede engañar a la gente así. Que se ha llegado. Y se ha llegado incluso a decir que igual, de una forma potencial, insisto, no por boca de Laporta, sino por boca de algún vocero muy cercano a Laporta, que igual el Barça podía optar a Kylian Mbappé. Y eso es mentir, mentir y mentir. Y mentir con el ok seguramente del FC Barcelona y del presidente del FC Barcelona. Y eso no se puede admitir. Y el propio Xavi que diga, vamos a hacer un ejercicio de tranquilidad, de análisis, de realidad, de realidad. Y lo echas por eso. Eso es una gestión nefasta. Pasarle factura de esa manera a Xavi, que había rectificado su decisión hace cuatro meses, diciendo que se quedaría para cumplir su contrato, Moisés. Ahí hay gato encerrado. Al final no se lo puede cargar por eso. Por lo menos Deco hace un tiempo ya dejó lo mismo. Es que no se lo puede cargar por eso. O sea, aquí hay cosas que no nos hemos enterado. Pero, seguro, seguro, como es que Flick no tuviese representante, esto es suposición, esto no es información, esto es una pura especulación y una pura suposición. Pero Flick hace un año no tenía representante, y resulta que ahora lo lleva Pini Sahabi, que es íntimo de Laporta y persona de negocios con el presidente del Barça. Y cerramos el capítulo del Barcelona para abrir el del Girona. A mí hay cosas que me chirrían. Yo sé, yo sé, Moisés, pero tenemos que avanzar. Hay que pasar la página. Ah, y tenemos una semana fascinante aquí en Londres, donde estaremos bien pendientes de todo ese contenido que vamos a tener para ustedes en nuestra sesión de exclusivos de ESPN Deportes en YouTube. Por ahora, quiero cerrar con broche de oro la Liga al Día y todavía hay que dedicarle al Girona un tiempito, porque ese tercer lugar, 81 puntos, temporadón del Girona. Del equipo de Michel Sánchez, de Quique Cárcel como director deportivo, y de todos esos jugadores que pusieron más que garra. ¿Cómo van a recordar una temporada donde aseguraron Champions? ¡Qué fiestón, qué fiestón dominical bien merecido para ellos! Yo creo que lo van a recordar como lo que es, algo histórico, algo, no sé si puntual o no, eso ya dependerá del proyecto, de la inversión del City Group ahí, porque recordemos que el Girona no es flor de un día. El Girona es un buen proyecto, llevado por gente muy competente, pero perteneciente allí también dentro de lo que es ese proyecto global, del City Group, que lleva al Manchester City, Melbourne, New York City, FC, etc. Y creo que lo han hecho muy bien en este caso, porque lo hicieron fatal, por ejemplo, en Francia, pero en el tema del Girona lo han hecho de una forma fantástica. De hecho, ahí está el fiestón de anoche, que hemos visto muchas fotos, muchas imágenes. A mí me contaron que se lo pasaron muy bien los jugadores, vamos a dejarlo así, hasta altas horas de la madrugada. Y creo que ya es hora de que puedan disfrutar y de que, sobre todo, veamos un poco lo que es la realidad del proyecto de la próxima temporada, que tiene que ser continuista, que va a tener nombres importantes y que va a ser un año histórico también, porque ver al Girona debutando en Montilivi, en la Champions League, es algo que si nos lo dicen hace tres años, hubiera sido imposible. Moisés, con el pichichi se quedaron, con los goles de Arten Dobrik. Sí, bueno, y yo muy feliz. Dice, como hemos comentado alguna vez aquí en la Liga al Día, Quique Cárcel era compañero mío de clase, no de clase, de pupitre, en los escolarios de San Antonio, en la ronda de San Antonio y Barcelona. A uno le fue mejor que al otro, ¿eh? Los dos, sí, bueno, yo no me quejo de cómo me ha ido, la verdad, ¿eh? También te lo voy a decir. Es verdad que he tenido mala suerte de estar contigo, pero la verdad es que yo no me quejo de cómo me ha ido. Dicho esto, lo que tiene, que las da las tomas, ¿me entiendes? Hoy que han eliminado a Rafita Nadal, hoy que el orgullo patriótico de Pandereta, en el cual vive sumiso España habitualmente, ha vivido una gran decepción, le mete un passing shot paralel a Rodrigo Faez, que no la pilla, pum. ¿Pero qué viene ahora con Rafita Nadal, que encima lo llama Rafita, para intentar meterte con él otra vez como si fuera Ardita? Lo eliminó el Feref, todo está esperando un resultado así. Sí, no sabe tenis, no sabe tenis. Él se queda en el pasado. Es cariñoso, es cariñoso lo de Rafita. Bueno, pues Rafa no es, don Rafael Nadal Parera. Vamos a llamarlo así, don Rafael Nadal Parera, que suena muy serio, lo de don Rafael Nadal Parera. En ese españolismo, ya te digo, de Pandereta, ¿Ya? ¿Terminaste? No, estoy acabando, estoy acabando, estoy acabando. Si me dejáis, se sabe. Por eso, ahora que Rodríguez Faez empieza esa temporada de amor patrio de Pandereta, con primero Rafa Nadal, luego la Eurocopa, luego el Tour de Francia, luego los Juegos Olímpicos, el que se enfunda la bandera de España para todo eso, el pass shot paralela es imparable, ¿eh, Rodríguez? No, 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 y te lo voy a devolver. Al igual que esos, añado a Pau Gasol, a Fernanda Alonso, grandes deportistas españoles y que son los... Están retirados ya estos, hombre. Yo los quiero traer de vuelta al fútbol. Están retirados. Los quiero traer de vuelta al fútbol. Están retirados. Para no herir susceptibilidades, Moisés, porque del Girona, pensando en la próxima temporada, Oriol Romeo, después de ese fugaz paso por el Barcelona, podría volver a contar el club catalán con él. ¿Ah, Moisés? Bueno, eso dicen, que el Girona pagaría los 3 millones que le abonó el Barça el pasado verano, se los pagaría ahora para que Oriol Romeo, que la verdad no ha tenido suerte en este regreso suyo al Barça, porque recordemos que él fue cantenano, es cantenano del Barça, él está criado en la masía, se fue de joven, pasó por el Chelsea, pasó por el Valencia, por el Southampton, por el Stuttgart, por varios equipos, antes de recargar el Girona, y ahí está, el Michel, el entrenador, lo quiere sí o sí, como pivote, como ancla del equipo, como 5 para la próxima temporada. También quiere a Eric García, que sabe que en principio tiene que volver al Barça, veremos qué hace el Barça posteriormente con el central catalán, que lamentablemente no ha sido convocado por Luis de la Fuente para la selección nacional, para preferir a Nacho, está bien. En esa preselección vamos a ver si Nacho aguanta o se cae, que sería lo normal que no fuera, junto con Lucas Vázquez podrían ver la Eurocopa por televisión, y con todo, bueno, pues el Girona lo tiene bien, lo tiene... Bueno, vamos a ver cómo acaba ese conflicto en el cual la UEFA señala al Grupo City de que el Girona va a tener que vender un paquete accionarial para no poder complicarse la vida y poder disputar la Champions League. Recordemos que si no vende ese paquete, el Girona podría pasar a disputar la Europa League, por lo tanto la propiedad del Girona puede, en las próximas semanas, puede tener algún movimiento que otro, pero dicho eso, Rodri decía si hace tres años, yo creo, Rodri, que si hace un año decimos, al inicio de esta temporada que recién ha acabado, decimos que el Girona se va a meter en Champions, yo creo que nos pegamos cabezazos contra el suelo. En ese sentido, Rodri, el capitán Alex García se reporta que ficharía con el Bayern Leverkusen, que el propio Xavi Alonso lo llamó por teléfono, dejaría al club unos 15, 20 millones de euros, con lo que no quedarían tan descontentos, pero ¿qué esperas de este Girona en el futuro? Yo creo que va a ser un Girona continuista, porque al final es cromo por cromo, ¿no? Alex García es un jugador muy, muy importante, se está especulando que el Girona también ya está buscando un... Reemplazo. Un reemplazo, que va a ser muy parecido, y yo creo que al final la base la tiene. El Girona siempre ha sido un equipo que gusta jugar a la pelota, que combina muy bien además lo que es el toque horizontal con el toque vertical en las transiciones, es un equipo muy rápido, muy alegre, y es cuestión ahí precisamente de Quique Cárcel, el Citigroup, el hecho de acertar con la gente que tiene que ir hacia adelante, ¿no? Veremos a ver qué pasa con Dobik, que yo creo que es un jugador que al igual que Sorlot en el Villarreal ha vuelto a primera plana de todo el continente europeo, y hay muchos grandes que están muy pendientes de ellos, pero yo creo que va a ser algo muy continuista, porque es que si de repente el Girona ahora se deshace de absolutamente todo el mundo, y de repente llega a la fase de grupos y hace el ridículo, yo me conozco esa historia, los equipos que no están acostumbrados a jugar tres veces a la semana y acaban, no te digo bajando, pero pasando las canutas en liga, y deben de invertir, deben de hacer una cosa con cabeza, sin perderla, y yo creo que ahí Quique Cárcel y Delfigelli, que es el presidente, lo tienen clarísimo, ¿no? Larga vida para este Girona, fueron de las historias más espectaculares de la temporada 2023-2024, los disfrutamos mucho, sobre todo como jugaban al fútbol, esperemos que sigan así de cara a la próxima temporada, que también se verá por ESPN Deportes en los Estados Unidos. Pasamos a los Insiders. Me gusta mucho eso. Es que el Wembley me inspira, me inspira, y porque el primer Insiders es de Moisés Llorens, porque él me va a explicar a mí, cómo es esto de la transición, la salida de Xavi, porque están reportando que Hansi Flick llega mañana a Barcelona, firmará su contrato, no se le termina el contrato el 30 de junio a Xavi, explícame cómo va a suceder todo. No, primero, antes de anunciar a Hansi Flick, el Barça quiere llegar a un acuerdo económico para la rescisión de contrato, o para el finiquito, la rescisión de contrato, mejor dicho, de Xavi Hernández, y evidentemente el finiquito, porque tiene contrato hasta el 30 de junio del 2025, le queda más de un año de contrato a Xavi Hernández, y por lo tanto van a tener que trabajar los abogados del club, con los agentes del entrenador, que recordemos, arrastra a un colectivo importante en su staff técnico, y antes de entrar, dejen salir. Hubo gente que durante el fin de semana corrió para decir que el lunes Hansi Flick iba a ser presentado como entrenador del Barça, y yo creo que no va a ser ni mañana. Por la información que maneja ESPN a esta hora, no hay intención de que Hansi Flick llegue mañana martes a la capital catalana. Otra cosa es que a lo largo del correr del día se pueda modificar y se pueda variar la agenda, pero a la pregunta a dos fuentes diferentes en el Barça por parte de ESPN, la misma respuesta. No es la intención o no es seguro. Por lo tanto, creo que Hansi Flick, el cual va a ser entrenador del Barça aparentemente en la próxima temporada, porque ahora ya hay que poner... Ahora va a pasar que a lo mejor se echan para atrás y vuelve Xavi, porque estos son capaces de todo. No descartes nada. Dicho eso, la idea no sería que llegase mañana, veremos si a partir del miércoles, pero antes de que llegue Flick quieren dejar arreglado todo la liquidación y el finiquito de Xavi Hernández y de su staff. Muy bien. Rodrigo, ¿cuál es la clave de la final para Ancelotti? Está en ello Ancelotti porque sabe que es un momento complicado de la temporada, porque solo le queda un partido al Real Madrid. Es el partido seguramente más importante de todo el año porque no es lo mismo la Liga o la Copa del Rey, la Supercopa que lo que se va a jugar aquí precisamente en Wembley y está haciendo especial hincapié en la calma, en la tranquilidad y en evitar que sus jugadores se contagien de ese favoritismo que hay en el entorno y no hablo del club, sino en el entorno precisamente del Real Madrid que la afición, muchos sectores importantes de la afición dan por hecho que el Real Madrid tiene que ganar, que es obvio que es favorito y que a nivel de colectivo, a nivel individual, a nivel de inversión, hay más fondo de armario, más jugadores con calidad que el Borussia Dortmund, pero que ahí tiene precisamente y es uno de los casos, uno de los ejemplos que ha sacado Ancelotti que es el hecho de que a doble partido el PSG no pudo ganar al Borussia Dortmund y eso es una de las cosas en las que está incidiendo muchísimo la calma, la tranquilidad, huir de ese favoritismo, huir de ese exceso de confianza, poner el ejemplo del PSG, que es una de las cosas clave dentro del vestuario para decir cuidadito, cuidadito, que estos ya les dieron las orejas al lobo y al final acabaron mal y veremos a ver, veremos a ver si lo consigue, pero lo que está claro es que está muy contento con el plantel y el plantel también te dicen que están muy contentos con el comportamiento en estos entrenamientos de sus compañeros. Muy bien. Moisés, ya me hablaste de Fermín López y de lo que significó para la temporada de este Barça, pero ¿qué clase de corona le pones a este chiquillo, a este joven jugador culé? Bueno, pues me parece que ha hecho una campaña brutal, ya te digo, lo que hacíamos anteriormente, invitado a hacer la pretemporada porque Xavi Hernández ya se fijó en un par de entrenamientos que había hecho nada más aterrizar Xavi a Barcelona, el exentrenador del Barça se quedó encantado con las dotes futbolísticas de un jugador que siempre y cada año se temía lo peor porque físicamente era muy pequeñito. fue cedido al Linares la pasada temporada, justo hoy jugaba, no, justo ayer, perdona, se cumplía un año de su último partido con el Linares y justo ayer se cerró una temporada histórica para él en la cual entra, como decíamos, entre comillas, de invitado y acaba condorsando el primer equipo. Acaba haciendo 11 goles, siendo el segundo máximo goleador del equipo por detrás de Robert Lewandowski e igualado a tantos con Ferran Torres y tanto que según qué productor de ESPN y al altavoz mediático madridista les ha gustado comparar de manera ridícula los goles de la Minyamal con los de Ardita Guler, yo te digo que Fermín López solo haciendo 11 goles ha marcado más que Federico Valverde, Toni Kroos, Kamavinga, Chua Menin y el crack Modric. Ahí queda eso. Grande, Fermín. Uf, uf. Por cierto, en este ensayo general del Real Madrid ante el Betis pensando en la final que muchos verán por televisión, la final que se va a jugar en este estadio que tenemos detrás de nosotros fue el último baile Modric Kroos cuando entró el croata hasta que salió el alemán. Háblame detalles, Rodri, de lo que fue la despedida de ese día especial, se despide el Bernabéu pero todavía le queda un partido más, el más deseado de todos. Yo creo que lo que pasó el otro día en el Santiago Bernabéu fue la confirmación caro de lo que es Toni Kroos y de lo que para Toni Kroos es el Real Madrid y para lo que el Real Madrid son las leyendas, ¿no? Quien quiere en el Real Madrid se despide bien salvo obviamente dos o tres ejemplos que el Real Madrid no hizo bien en su día, en el pasado y de los cuales obviamente el Real Madrid ha aprendido, ¿no? Y en este caso Toni Kroos puso todas las facilidades por lo que nos cuentan, estuvo rodeado de su familia, de sus peques, de su mujer, de todo su entorno, lloró muchísimo, no solo lo que vimos en cámara sino también detrás de las cámaras, es un hombre que como decíamos antes se confirmó que va a quedarse a vivir en Madrid porque la identificación que tiene con la ciudad, con el club es tremenda y están muy cómodos tanto su familia como su gente más cercana, su equipo de trabajo, y nos cuentan también que los jugadores y los compañeros en el vestuario estaban muy tocados, muy tocados, por el hecho de que para ellos Toni Kroos era alguien importante en el campo pero también alguien muy importante en el día a día, porque era un poco el gran capitán junto con Luka Modric que sobre todo los jóvenes necesitan en un plantel con talento por pulir y lo que viene, ya no solo lo que hay ahora mismo sino lo que viene como Hendrik o como gente que igual está un poco más consagrada como Kylian Mbappé y por eso precisamente los compañeros pensaban que iba a aguantar un año más, que iba a llegar y a recibir con los brazos abiertos a Hendrik Mbappé para enseñarles e inculcarles lo que es el Real Madrid pero ha decidido lo que yo creo que es una despedida muy 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 elegante en un momento top porque ha sido indispensable durante toda la temporada sobre todo en el último tramo y si el Real Madrid va a jugar aquí precisamente el próximo sábado es porque gente como Toni Kroos ha estado al nivel que se le esperaba. gracias por los detalles de lo que fue la noche de Toni Kroos ese último partido liguero pasamos a la bronca del día y prepárense porque los veo hoy con ganas de engancharse bueno yo digo que Hansi Flick no cambiará nada su Alemania recuerden en el último mundial quedó eliminada en la fase de grupos te recuerdas ¿no? con el Bayern de Múnich sí ganó Champions ganó Bundesliga ganó Pokal pero eso ya pasó para durar en el Barcelona hay que traer resultados hay que ganar títulos así que Flick no va a cambiar nada en el Barça hoy no quiero empezar hoy no quiero empezar bueno pues empiezo yo no pasa nada vaya yo digo que yo digo que Hansi Flick no va a cambiar nada en el Barça yo es que lo digo abiertamente porque creo que quiero que al final el Barça necesita cambiar a todos los a todos los niveles y es imposible primero porque no tiene euros que para mí es imprescindible en la liga en la que quiere jugar el Barça y en la liga en la que creo que el Barça puede jugar pero no ahora sino dentro de un año o dos años segundo el Barça es un equipo y un club que no tiene paciencia porque se ha demostrado con Xavi yo creo que Xavi si lo aguantas un año más puede tener ese desarrollo como entrenador a nivel de proyecto que le hubiera venido muy bien a Xavi no ha querido precisamente el señor Laporta y en ese aspecto pues creo que es algo que me confirma que no va a cambiar nada porque va a llegar Hansi Flick y va a ser otra vez lo mismo otra vez lo mismo otra vez la exigencia otra vez las prisas otra vez el no poder fichar a los Mbappé Jalan o compañía y ese creo que es un problema endémico del Barça yo no lo sé si va a cambiar o no va a cambiar yo creo que es un tipo que han pregonado mucho con el ADN Barça y este tipo de ADN Barça tiene afortunadamente lo que yo es madridista que es nada no como vosotros que sois mucho bueno llevas más blanco que nosotros ahora mismo la camiseta sí 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 pero bueno tú llevas el corazón blanco y la cabeza blanca y la chequera blanca también la llevas no rojilango no blanco no me vendas que desde el Atlético de Madrid con todo eso tranquilo que tampoco no ya ya del Sporting con todo eso bueno vamos a ver por dónde sale el tiro no vamos a ver por dónde por dónde sale el sol Flick es un tipo que consiguió el sextete con el Bayern de Múnich emulando al Barça consiguió triplete con el Bayern de Múnich emulando al Barça otros no pueden decirlo eso y bueno vamos a ver yo creo que es una apuesta muy arriesgada de Joan Laporta porque recuerdo que hace un tiempo Jaume Arrouras el que era el propietario o el copropietario de MediaPro dijo que Xavi era el paraguas perfecto para Laporta y el paraguas ha cambiado ahora de manos o ha cambiado la forma y la forma es la de Flick y Flick evidentemente viene a ser aquí un mandado si las cosas no van bien las broncas no van a ser para Flick que también pero se las va a llevar el presidente al cual la gente cada vez tiene más ganas o da esa sensación por cierto dejadme que os diga que me salga un momento de la bronca y os explico una cosa de Laporta que fue el pasado sábado a la salida de de la final de la Champions femenina en San Mamés pero mucha gente pero mucha gente pero muchísima gente al grito de Barça si Laporta no y eso Laporta tendría que valorarlo pero muchísima gente a ese grito unánime el cambio que hace ahora Laporta con Xavi bueno vamos a ver cómo le sale futbolísticamente pero socialmente le puede salir muy caro al presidente del Barça que tenga mucha suerte sonó la campana salvados por la campana que gran serie que gran serie ese señor Zack Morris me encantaba me encantaba lo vi lo vi lo vi en un partido lo vi en Los Ángeles en un derbi del del tráfico LAFC contra los Galaxy los vi al tipo este al tipo este al Morris este de a Zack luego llamando ¿tenía la camiseta blanca? no afortunadamente no iba con camiseta negra un tío inteligente con razón te pareció majo les cuento el tiempo extra antes de que se me vayan antes de despedirlos por un poquito más de dos meses que no nos vamos a encontrar en la liga al día les digo que los bad boys llegaron a Miami y no sé si Messi terminará siendo un bad boy o no a ver hay un video viral de Will Smith intentando patear un balón y llega Messi y pues lo patea por él esto que es es parte de una publicidad porque Leo Messi ha causado revuelo entre los aficionados al fútbol pero también en el mundo del espectáculo atrayendo la atención de grandes estrellas de Hollywood y ahora esa fiebre sigue en Will Smith que también estaba acompañado por Martin Lawrence su compañero en esta serie de películas y el astro argentino como un invitado muy pero muy especial bueno mira estuvieron ahí los bad boys y el príncipe de Bel Air es verdad también se nos está cayendo la cédula pero qué horror aquí yo no sé si Moisés vio alguna de estas dos series pero aquí el protagonista es Messi ¿no Moï? bueno sí yo los bad boys recuerdo más a los Detroit Pistons que la peli me gustaban más los Detroit Pistons los bad boys no sé si los recordáis que eran reconocidos los bad boys de Isaiah Thomas y Will and Beer y compañía de Detroit sí los Detroit Pistons los pistones de Detroit pero bueno escúchame una cosa Messi es capaz de lo que quiera y va a hacer lo que le dé la gana en su vida por lo tanto si se mete a hacer algún cameo por casualidad en una película de esas la va a romper por cierto el otro día el hijo de Will Smith estuvo aquí en Castellefels estuvo en la playa en un chiringuito de la playa muy amable muy cariñoso ADN Barça tiene y nada no lo sé no no lo sé madridista seguro que no es porque es un tío inteligente no como tú esa cara que traes hoy es es porque este es el último show hasta el próximo lunes 12 de agosto o o hay algo entre manos porque le duele ver esto le duele ver esto no pero es que lo va a ver por televisión no no yo he visto ganar al Barça dos copas de Europa yo eso ya lo he visto yo también una yo aquí y yo he visto las últimas tres orejonas que ha ganado el Madrid también hombre y la celebraste no la celebraste la celebraste evidentemente como la madridista que eres sí bueno fui a dos fui de trabajo y la última de fan así que me la gocé escúchame y como periodista también también la gozaste como periodista madridista del altavoz mediático populista madridista bueno no no yo no soy periodista madridista eso lo estás diciendo tú así como estás diciendo que todo el madridismo ya se ve campeón de la liga de campeones y los partidos hay que jugarse y el Borussia Dortmund puede ganar esto tanto como el Real Madrid punto te da tanto te da tanto miedo que por eso recapacitas así pero escúchame el madridismo se ve campeón de Europa sí o sí y luego ganará o no ganará pero el madridismo ya se ve campeón de Europa déjame que te diga Caro para acabar por mi parte que ha sido un placer ha sido un honor evidentemente que ha sido muy bonito estar con vosotros poniendo la cara aquí cuando no ha podido venir Rodri pues con Alex o con Gemma cuando no has podido estar tú con Cristina o con el propio Alex pareja o bueno o con Pilar también madridista muy madridista radicalmente madridista Pilar Pérez también luego Parraguita Parraga que te voy a contar el único que hay bueno ahí es el Tito Henry ese es bueno darle las gracias a Leo por por la paciencia que tiene con nosotros evidentemente a todo el departamento y ahí es bien por dejarnos decir las burradas que decimos sin que nunca haya un reproche de nada yo creo que poder hablar con libertad y sin sentirnos coaccionados es importantísimo a la gente que luego nos ve gracias por clicar no dejen de hacerlo y a los haters I love you I love you we love you y nosotros queremos también mucho a nuestros anunciantes esas marcas que dijeron presentes en esta temporada histórica para nosotros y vamos a por más solo nos vamos a tomar unas vacaciones de dos meses pero a ver quiero decir no se van a librar de nosotros porque esto sigue los vídeos los segmentos diarios en ESPN deportes en este pedazo de canal de youtube vamos a mantenerlos durante todo el verano durante todo el año durante toda la década el lustro durante todo el siglo así que la gente agarre siempre un asiento cuanto antes para ponerse cómodo y para disfrutar y para ojo darle like compartir suscribirse y todo lo que ya sabemos que estamos habituados como activar las notificaciones que es importantísimo aquí se aprenden muchas cosas como por ejemplo yo he aprendido en estos últimos dos días que lo acabas de decir se me cae la célula total no lo sabía lo que era y ya sé lo que es es remontarnos al pasado y el pasado ya pasó y por supuesto miramos hacia el futuro donde nos volveremos a encontrar a partir del lunes 12 de agosto la liga arranca el día 14 y mientras tanto ESPN Deportes y estamos de inmediato produciendo segmentos inclusivos contenido de cara a la final de la Champions Moï bueno nada y a ver si Ardita el año que viene juega un poquito más el balón de oro pero bueno si no no es verdad ya ha jugado poco y ha marcado poco de goles es que es que la tienes tienes las narices así de grandes Moisés estás ardiendo estás ardiendo por lo que el sábado se va a vivir aquí mira que belleza Arda Guller aquí y el resto por televisión desde la Catedral del Fútbol hemos venido a despedir la liga al día temporada 2023-2024 nos encontramos pronto sigan con ESPN Deportes en YouTube muchísimas gracias los queremos chao chao no a todos adiós arditas no a todos no a todos no a todos no a todos no a todos